Hola, les saluda Jenny de la Jenny 21 Nails. El tema de esta colaboración la ha escogido Judy de Judinka Nail Art y estas son todas las manicuras que fueron preparadas. Al final podrán ver fotos individuales y en la cajita de información les dejaré los enlaces. Comencemos con la mía. Esta es la base para esta manicura y si desean ver cómo la hice, les dejaré un enlace en la cajita de información. Lo único que hice fue agregarle un poquito de este esmalte holográfico de Maybelline llamado Mystic Green. Voy a usar esta imagen de la placa Bundle Monster GeoTrendy BMXL353. Es la primera vez que uso esta placa, así que vamos a abrirla y remover el plástico azul. Miren qué lindas las imágenes. Para estampar usaré este esmalte de Bundle Monster llamado Soul Metal y el estampador transparente. Voy a usar el esmalte negro que se llama Straight Up Black a ver si se ve mejor. Este resalta un poquito más. Escogí esta imagen de la placa Ejubis y Sarah R1. Voy a usar el esmalte blanco de Queen llamado Pure White. Vamos a probar este estampador pegajoso. Ahora voy a estampar la misma imagen usando este color dorado de Bundle Monster llamado Heart of Gold. Me gusta como se ve. Primero estampo la imagen con el negro y luego con el blanco. Ahora solo falta estampar la pequeña libélula en el centro. Estas las hice también con el color negro y luego dos las hice con el dorado de Born Pretty y dos con el plateado de Bundle Monster. Hacemos limpieza y aplicamos el esmalte de terminado mate. Usaré el de Wet n Wild. Y así ha quedado el diseño final. Me gustó bastante. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Judy de Judinka Nail Art por invitarnos a participar en esta colaboración. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!